Esto lo hago para divertir, para divertirme, para divertirme, esto lo hago, para enterrar a J Balvin, para enterrarlo, para enterrarlo, como le dio, como le dio, pero bueno, como dice, lo hizo para divertirse, pero bueno, así es residente, no? Si, claro, es hermoso, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, sabes a quien le quiero dedicar el video de hoy? A quien? Porque quiero concientizar sobre que es necesario, pero es necesario tomar al menos 2 litros de agua por día, así que a todos los que toman más de 2 litros de agua por día, le dedico este video, muchas gracias por dedicarme el video, no de nada, es muy importante la hidratación, hay que tomar agua chicos, agua, obvio, y además mate, por supuesto, y el que necesita tomar agua realmente es este tipo, Que siempre queda con la boca como seca, porque no respira, me parece, vamos a reaccionar a la vuelta del rey del doble tempo, vamos Hola queridos amigos de YouTube, como andan? Hola, como andan? Mis amigos fanáticos del freestyle, bienvenidos a una nueva mate reacción, trajimos al rey del doble tempo, Otra vez, porque ya reaccionamos a código, que se lo dejó acá arriba Pero ahora es el regreso de código Es el regreso, volvió, que bueno Wow, lo que va a ser? Lo escribieron en los comentarios y dije, no Hay que reaccionar Hay que reaccionar, o sea, necesito verlo de vuelta Quedarnos sin aires con él Si, te juro, es de todos los que vimos, que vimos muchos con muy buen doble tempo, pero el que más me gustó a mi siempre fue código Para mí es el que más rápido habla, no sé si es el que más me gusta, pero sí el que más rápido, o sea, no sé cómo va a ser para hablar tan rápido No, el que piensa muy rápido, porque se pone a deletrear en doble tempo, o sea, eso es espectacular Sí Eso es espectacular, así que ahora lo trajimos Quiero saber, porque hay otro que me gusta mucho, que es argentino, que es Cacha, que hace muy buen doble tempo también Quiero saber si batallaron alguna vez entre ellos, entre código y Cacha O qué batalla de doble tempo hay que sea épica, o sea, que no nos deje respirar, quiero saber eso Una aclaración, sé que nos pedían a Visa Rappi reciente, pero bueno, hay alguien que no se aguantó La tuve que escuchar, o sea, la tuve que escuchar, quería que la reacción sea real Y bueno, ya la próxima vez reaccionaremos a algún tema de Visa, capaz el de Paulo, que estamos esperándolo Todos Todos, pero sí, tenemos que reaccionar a las canciones de Visa Pero bueno, fue un temón Qué espectáculo, qué espectáculo Ahora sí, vamos con el rey del doble tempo Vamos con el Kodi Quiero las manos en el aire de todo, dice Sí, arrancamos, eh La mejora de Gris La mejora de Gris Lucho por lo mío como astronauta Estoy buscando mi dinero, yo no la astropauta Si este mundo es camberlín, va a tocar la flauta Si tiene ganas de mí, solamente bounce that Ojito genie, tu bikini mini Con vestidos de mosquino, se parte satini Escuchando outgas, aquemini Diamantes, agua fina y hielo en el martini Le gusta el potasio, quiero hacer un split Quiero toda la cake, I don't wanna live beat No le gustaba, pero algo dio el click Algo que vio en mí, eh Wow, ni vos sos tan santita, ni yo soy tan trick Energía como Rick, Rick, Rick Nena, solo quiero vivir Colgar de mi cuello, vivir, arriba Mato instrumentales como Didi Didi Si no sabes Didi, he te pregunta a la City Ese booty está asombroso, nena, let me get it 3 or 5 to my city, I did it, I did it Can't stop Gris, back to the next stage When I miss that shit, estoy leciendo el place Bang, bang, suena bang, bang Gang, gang, wow Uh, ese booty está cabrón, yo le doy like Seguí que quiere conmigo, baby, don't lie Night boy, fresco como Top Blank All night long en el Low Rider Tiene mucha actitud, me gusta tu tattoo Ella joga bonito sin perder el tattoo Me mira de costadito y yo que me rescato Empezamos de a poquito y quiero hacer un plato Vamos a correr una maratón loca Llegamos juntos y después nos damos boca a boca Yo sé que el flow está tan duro que parece una roca Solo piensa en mí cuando se coloca Me gusta tu sentido de la fashion Juega con los hombres como Playstation Sensation, dame location Quiero que se repita la occasion Mato instrumentales como Diri Diri Por lo que estoy entendiendo, esta es una canción de código Sí, 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 como no escuchamos las canciones de código No sé, pero veo que no está improvisando Veo que esta es una canción de código Y está como mostrándose Así se presenta el Kodi en la Copa Cantera Muy bueno, ¿y qué es la Copa Cantera? No lo tengo Porque no lo conozco Yo tampoco Comenten Mato instrumentales como Diri Diri Si no sabes Diri Te pregunto a la Ciri Ese booty está asombroso Nena, let me eat it 305, tú más Ciri I did it, I did it Gangsta, gris Back to the mixtapes When I mix that shit Estoy blaseando el place Bang, bang Suena bang, bang Suena bang, bang Soy mi propia gang Y con las manos en el aire Foro Diri, díselo Ey, wow, ey, wow Díselo, ey, ey Scoop Scoop What up What up What up Ey, oh Tengo mi bloc que tiene una casaca de Argentina Si No voy a tirar un alto flow Si no veo todas las manos arriba Wow, 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 yeah Wow, wow, yo Sabe que yo entro como un loco Con palabras laco loco Te das cuenta como poco Voy grabando cada technique Yo nunca desfoco Cuando tengo la palabra Otro se le cae un moco Tengo estilo Yo lo tiro a mi Digo, cada vez que atimo Tengo el tiro fino Te das cuenta como loco Si no lo tengo en la defina Cada vez que voy grabando la palabra Me juntará la panada Y al latino Dicen no, no No, 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 no Que locura Mucho flow, flow You know, go Mo, boy Ey, oh Sabes como me acomodo Sabes que yo tengo el tono en el lugar Sabes que lo hago tranquilo como un siri Lo hago en la siri Con todos los niggis Mano en el aire En el foro Didi Oh, yeah Uh, ey Los ritmos son siempre voladores Un respeto pa' todos los competidores Para los jurados Escucha los flow que hoy les traje Yo encaje con un flow bueno Yo me viaje Doce horas hasta acá Y no me arrepiento Tengo fe Vamos a hacerlo play Ey Vamos a hacerlo al cien Ey Mano en el aire Si les gusta el Danny Ve Sabes como Billy lo metió Con el chilo muy tranquilo Que te tiene en los clavos Te das cuenta como un nene Cuando suene Te das cuenta que clavar los palabreos Lo tiene en el ADN Por eso nunca frenó Wow, ah Wow, ah Sabes que lo hacemos relajado Desde Argentina Traigo flow Siempre suena muy conectado Que yo pimpelo Lo hace zarpado Sabes que en esto Tiene un plan Un respeto pa' todos los raperos Un saludo para el brother Sean y Beltrán Y yo La rima suena muy fina El bro dijo que no nos pudimos conocer Ayer en Argentina Ey Luego muy relajado Cuando Rentería pone play Lo que está muy bueno Es que en este día Con toda esta melodía No podemos conocer El Monterrey Díselo No Como suena K.O. Con los flows se entrena Con los rap Te das cuenta como juega Todo esto que rima Lo tiene en las venas Yeah Yeah Hay algo que no se ve La mano en el aire De todo quiero que la levanten A contra de Eso Muy bien Muy bien ¿Aceptas una petición? Por supuesto no Pará, pará, pará 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 Ese es Franco Escamilla Lo que pasa es que hace muchos años Hubo Pará, pará, pará Crossover Crossover Esto es un crossover Se nos mezcló Los jueves random De Franco Escamilla Con el freestyle Con el freestyle Crossover en nuestro canal Nos habían dicho que Franco Hacía muy buen freestyle Si Pero no tenía como Conductor ojos De freestyle Vamos a ver Pará, pará, pará Esto es tremendo Hubo un beat Que se hizo muy famoso Improvisándolo usted Yes A dupla Entonces Yo quiero cumplirme una Si me lo permiten Hola Franco Le andamos a pedir un beat Específicamente DJ Sonic Mandó un beat Y lo tituló El Mesías ha vuelto Ok ¿Puedes ponerlo por favor? Ah bueno ¿Por qué? Porque me acuerdo Del video anterior Que hay una improvisación De Cody con Asesino Hay una improvisación De Cody con Asesino Bueno si, buenísima Que se pone a deletrear Pero va a freestylear ¿Va a rapear Franco? ¿Va a rapear Franco? A ver ¿Va a rapear Franco? ¿Va a rapear Franco? ¿Va a rapear Franco? ¿Va a rapear Franco? Pero no Sabes que en Chile no Yo no me rijo Vamos y caballeros con ustedes Mau Hernández El Asesino Sí señor Sí señor Sí 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 Uy Se fue como todo Se fue como cada día Eso Ahí vamos Ahí vamos Cómo Código Cada vez que suena el flow Digo Tentate cuenta Como la mano yo la comodó No se dice Código No suena Código Quiero escuchar, ¡eh! ¿Sabes qué lo hago con acento chill? Las manos en el aire se vinieron a ver frío. Llegamos con Coco, te vuelvo, llego loco. Cuando llego, siempre provocando otro terremoto. Y saquen bien la foto, que llegaron los locos. Ahí, loco y de Coco, hermanos Corioto. ¡Eso, los hermanos Corioto! Espectacular, no va a jugar. Llega el Che con el pinche Guerrero Jaguar y ese es acá. Lo que se va a sacar del espacio sideral. Toma la foto, porque ya llegó la reunión familiar. ¡Eso! La reunión familiar lo hacemos muy contento. Cada vez que lo hago, yo lo invento. Te das cuenta que tengo comportamiento. Cuando voy impartiendo los palabras con conocimiento. Con los bloques lo hago otra vez, te das cuenta, estoy atento. Porque voy tapando palabras más que del doble tempo. Quiero ver a todas las que te he escuchado a los raperos. Porque estoy como que es el mejor de todos los tiempos. ¡Eso! Bien, Cody. Y el del doble tempo. Haciendo la rima, siempre vamos, siempre haciendo todo el monumento. Así que ahorita ya estalla. Se vuelve la gente loca como si Cody se tirara una batalla. ¡Bueno! Lo pidió. ¡Ey! Lo pidió. Asesino pidió la vuelta de Cody a las batallas. Sí señor, tiene que volver. ¿Quién quiere metralla? ¿Quién quiere metralla? Sí, por favor. ¡Sale Cody! ¿Quién quiere metralla? ¡Vamos! ¿Quién quiere metralla? ¡Y código! ¿Quién está allá? Sabe que tengo los flow que se componen cada vez que voy a clavar de rimar para la posición. Los raperos que me tiran no tienen las municiones porque voy tirando técnicas con flow que te la ponen. Te das cuenta que no frena como entena cuando juega con las rimas que es más buena que le sale por las velas. Los raperos ya lo saben que se altera, que se eleva cuando clavan las palabras técnicas que no frena. ¡Pum! ¡Uuuh! Todo el compás entero, con un rap muy bueno, cada vez que suena la gente me dice que es muy placentero. Estoy soltando los flow a pleno, con mi negro el Mao. Tengo los raps para toda la gente que sabe que la calidad. ¡Mau! Yo soy Mao el asesino. El hip hop me ha dado familia por todo el pueblo latino. Y hoy puedo decir que también Monterrey es mi vecino. Y gracias al freestyle tengo un hermano argentino. ¡Vamos! ¡Qué buena dupla! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bienvenido! ¡Esta es tu casa! ¡Rentería de los platos! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Mau el asesino, bro! ¡Cuídenlo porque tiene al mejor del mundo! ¡Se lo digo desde 2009! ¡Imaginate cuánto se conozca ese bro! ¡Qué grande! ¡Gracias por estar acá! ¡Fuerte el ruido para Kobe! ¡Fuerte la casa, señores! Yo no puedo creer que esté Franco acá. ¡Carajo! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Muy bien! La gente encendida, la gente de pie, esto es magia, señores. ¡Gracias a Dios por estos momentos! ¡Se fue el Kodi! ¡Y se terminó la reacción! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Ey! ¡Muchas sorpresas en este regreso! ¡Me encantó este video! Sí. La verdad no puedo creer, o sea, no puedo creer lo bueno que es Código. Me encanta que por lo menos siga batallando y encima del mismo nivel que tiene Código, que es una locura. ¡Qué loco! O sea, es increíble. Estamos todos pidiendo la vuelta de las batallas, claramente. Yo pensé que iba a ser una vuelta de una batalla, pero bueno, me gusta. Me encanta verlo siempre a Código, así que fue buenísimo. El rey del doble tempo, sin duda. Y más con Asesino, miren lo que fue eso. ¡Wow! Lo que fue esa vuelta, che. Y el crossover con Franco es espectacular. Como dijo Flor, alguno nos comentó que Franco también hace freestyle, así que en algún momento reaccionaremos a Franco haciendo freestyle. Veremos a Franco haciendo freestyle. Si tienen algún video de Franco haciendo freestyle, coméntenlo, pongan el link, porque me gustaría reaccionar al video. Sí, sí, sí. Así que muchas gracias, muchas gracias por todos los comentarios, ya te digo desde allá. Mucho flow, mucho flow. Bailamos, nos entretenimos, nos entretenimos, te aspiramos. Sí, espectacular. Estoy como el cartelito que estaba ahí de Código Prendido Fuego, así estoy yo. Espectacular. Chicos, si les gustó este video, por favor, denle like. Suscríbanse si todavía no lo hicieron. Comenten todo lo que quieran comentar. Activen la campanita para que llegue todas nuestras notificaciones. Compártanlo con todos sus amigos, obviamente. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chao.